Amigas y amigos, a ver la lámpara, este... ¿Dónde está Cesarín? Bueno, amigas y amigos, estamos aquí en este domicilio que fue tateado por ciudadanos, encontramos cualquier cantidad de cosas robadas. Quiero dejar constancia que lo único que nos vamos a llevar es la desbaradora, sube la desbaradora por favor, porque vamos a regresar a su lejito como propietario. Han venido varios vecinos que reconocen sus cosas. Estas, esto es una bolsa de un iPad, miren, es una funda de un iPad, esto. Puede ser de las iPads que le robaron a Susy. A ver, el chaleco de contramuro por favor, súbeme el chaleco de contramuro. El arma fue destruida. Todo lo demás lo vamos a dejar aquí, por si alguien reconoce. Hay chalecos de... ¿Cómo se llaman esos aparatillos? Playstations. Hay bolsas Burberrys. Vean, aquí hay una. Hay varias cosas, cámaras de vigilancia. Y esta moto que estamos seguros es robada. Era roja, ahora es negra, mate. Obviamente, es una pintada muy artesanal, por llamarlo de alguna manera. Quiero dejar constancia que nos vamos a ir. Detuvimos a las dos personas que salvajemente hicieron esto. Tuviste que entramos, obviamente estaba en otra propiedad. Hicimos lo que teníamos que hacer como ciudadanos cansados. Ya se acabaron los tiempos de que maleantes como estos le hacían tanto daño a la sociedad. No solamente robaban, no solamente distribuían drogas, sino que también estaban vinculados a trata de personas. Tú conociste, tú conociste el caso, tú escuchaste a la víctima. Y hoy, antes de terminar, quiero que veas lo que hay para que... A ver, amigas y amigos, disculpenme. Sí, pero bueno, luego me toca andar resolviendo problemas de medio mundo. Pero no nos vamos a basto. O sea, vean, tenemos todo el día aquí. Hoy es cumpleaños de un compadre de mucha estima. Me invitaron a cenar, quedamos a las 8. Yo aquí sigo. Vean lo que hay. Todo lo vamos a dejar aquí. Para si es de alguien, nosotros no nos llevamos absolutamente nada más. Deja constancia. Que la desbaradora... La desbaradora... Que la desbaradora... Y el chaleco de contramuro que le voy a entregar yo a mi amiga Susy. Están todos estos vecinos de testigos que nada nos vamos a llevar. No se apuren, no se alcanzan a ver hasta allá. Nada nos vamos a llevar. Nosotros nunca nada nos llevamos. Sí. Pues, ¿qué más? Es todo, ¿eh? Quiero dejar constancia que la vecina de abajo le robaron una bocina, ¿verdad? Ya la reconoció. A ver si querrá arrimarse. No, 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 que no salga, pero bueno, que sí lo diga. Ella vive abajo, no vive arriba. Son dos domicilios diferentes. Hacemos la aclaración porque hace rato se puso medio ruda. No se va a grabar. Y es entendible. Pero bueno, ahorita yo creo que ya está hasta contenta con nosotros porque le recuperamos su bocina. A ver, platíquenos, enfoca hacia abajo. Platíquenos, por favor. ¿Qué les platico? Pues, este, es tu bocina se te entregó. La reconoces como tal. Sí, sí. ¿De dónde la robaron? ¿Para qué te pregunto? Pues, de mi casa. De aquí, de abajo, ¿verdad? Se procedió con la reparación del daño. No sé si te hayan robado más cosas. Pues, que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Pero, bueno, lo reconozco, sí. Bueno, vamos a escuchar un testimonio desgarrador de vecinos que se acercan aquí y nos platican cómo, en efecto, estos tipos eran unos rupianes que hacían mucho daño, ¿verdad? Platíquenos, por favor. Sí, teníamos entendido. Bueno, llegamos a ver que a una pequeña la tenían ahí y, de hecho, supimos por vecinos que la llegaron a violar en varias ocasiones. De hecho, a mi papá y a mi cuñado los amenazaron una vez de hecho de muerte. Y, pues, también le abrieron su combi a mi papá y le sacaron este estéreo de herramientas y, pues, de hecho, todavía se hicieron los ofendidos, que ellos no fueron, que como sabíamos. Pero, esos son todos los delincuentes. Así es. ¿Ustedes escucharon todas esas acciones? Sí, sí. ¿Están dispuestos a declararlo en la autoridad? ¿En la autoridad competente? Sí, de hecho, sí. Pero es importante documentar todo, ¿eh? Porque esos tipos se tienen que ir mucho tiempo a la cárcel, ¿sí? Sí, porque de hecho se fueron contra mi cuñado. Muy bien. Gracias. Pues, es el testimonio dado. Yo te agradezco. Vamos a ir a la Procuraduría. Nos vamos a poner a entregar a barandillas. Ojalá y en barandillas, pues, hagan lo que tienen que hacer. Reciban estos tipos delincuentes. Ya nos han ayudado antes. No veo por qué no ahora. Y estos tipos. Es un delito muy grave, muy grave, muy grave. Este, a ver si transmitimos cuando lleguemos para allá. Muchas gracias. Buenas noches. Muchachos.